En otros temas, con algunas medidas cautelares, el menor que agredió a su maestra con una navaja en una escuela de Ramos Arispe, Coahuila, llevará su proceso en libertad. Azaid N., de 14 años, tendrá resguardo domiciliario, prohibición de acercarse a determinados lugares y personas y además asistir a tratamiento psicológico. Respecto a su caso, el Ministerio Público presentó los datos de prueba que se integraron a la carpeta de investigación y al finalizar se imputó el delito de tentativa de feminicidio. Mañana tendrá a mediodía su audiencia de vinculación a proceso.